Después que me metes el puñal, me abres el vientre, me sacas las entrañas, me apuñalas el alma, me abres el corazón. ¿Tú qué crees? ¿Que yo no siento dolor o qué? No joda más y déjela en paz, que usted sabe que mis sentimientos son verdaderos. Es una persona digna, con una hoja de vida intachable, pero es una solución maravillosa. ¿Le suena o no le suena? Seamos así breves. Así que usted tiene una reunión mañana en la empresa, ¿cierto? Ah, sí. Pues en esa reunión él lo va a contar todo.